a todos bienvenidos a mi canal randy seis y yo lo voy a presentar mi pequeñísima pequeñísima compra que hice en public esta semana la verdad que para mí en public no hay buenísimas ofertas lo único bueno de public esta semana en mi opinión es que el pollo está compra uno no gratis ya saben siempre mencionó que cuando el pollo o la carne está compra uno no gratis en public generalmente yo este tomo o sea compro de esos pollos porque pues salen a muy buen precio y la calidad de la carne en public me gusta por lo tanto esas son las mejores ofertas esta semana en mi opinión obviamente que la opinión va a cambiar de acuerdo a la necesidad en su casa pero con eso dicho antes de comenzar les quiero agradecer nuevamente el apoyo al canal como siempre si no se han suscrito les invito a suscribirse y presionar la campanita para que youtube les informe cada vez que yo subo uno de mis vídeos y recuerden darle like a este vídeo y compartan así que con eso dicho voy a comenzar aunque la primera compra que hizo fue este nature valley pack yo había puesto mi comunidad cuando esto este cupón está disponible que lo hacía completamente gratis esto en mis tiendas están a 3 99 así que luego de ese cupón sale completamente gratis voy a agregar el cupón en pantalla para que lo vean así que buenísimo allí esto nunca lo he probado así que pues ahí para probarlo lo siguiente es el cascadio informe que éste está también hay un cupón que los hace completamente gratis cabe notar que el cupón es específicamente para la variedad que dice no ha dicho porque hay distintas variedades asegúrense de agarrar si tienen este cupón el que dice no ha dicho así que esto me salió gratis este es un cupón que todavía tenía en mi cuenta así que ya los se los había mostrado anteriormente pero se los quería volver a mencionar en el dado caso que no lo han utilizado el good belly probiotics este es peanut butter crunch así que de 9.6 onzas sale completamente gratis y pues esto no salió gratis pero este los general meals los cereales están a compra uno y el segundo te sale a su cuenta por perdón y el segundo te sale gratis compra uno uno gratis ama así que yo este compré dos de ellos el total fue 3.89 yo tenía un cupón digital de un dólar en la compra de dos bajándoles a 2.89 pero en sedin store hay un reembolso de un dólar en la compra de dos así que luego de agregar ese cupo o ese el recibo salió a 1.89 por los dos que me parece buenísimo porque a mi niña le encanta específicamente la variedad de churros así que ahí está lo siguiente que compré fue este green giant rice veggies estos están a compra uno no gratis en mi tienda están a un dólar 99 hay un cupón que dejaré el enlace en la descripción de un dólar en la compra de uno utilizando ese cupón dos de esos cupones el total baja a cero así que agarrarían dos de estos completamente gratis imprimiendo dos de esos cupones de un dólar en la compra de uno así que buenísimo ahí yo nunca he probado esto si ustedes lo han probado déjenme saber si les gusta pues ahí está siempre es bueno probar algo especialmente si sale gratis lo siguiente que agarré fueron estas velas de clay no hay ningún ninguna oferta esto es tan a precio regular a 3 49 cada uno yo decidí agarrar dos porque hay un cupón en cupos puntocom de 3 73 dólares con 75 centavos en la compra de dos así que lo utilicé y eso baja el total a 323 por cada por los dos no me parece nada mal la razón por la cual los quería es porque yo siempre compro mis velas en dollar tree pero en el dollar tree donde yo siempre voy no tienen velas y no la han hecho stock en creo que dos o tres meses así que pues necesitaba velas así que pues con ese cupón 323 por esto es como comprando uno y el segundo te sale gratis y que lo decidí agarrar yo sé que tal vez en otras tiendas sale más económico pero de todos modos se los quería mostrar en el dado caso que ustedes pues quieran quieran velas específicamente de que leer así que buenísimo allí y lo siguiente que agarré fueron las pizzas de diurno que están a compra a 2 por 11 dólares así que pues como ven esto ya está abierto lo estoy haciendo ahorita mismo se los quería mostrar porque a mí me encanta la pizza de diurno así que éste están a precio oferta a 2 por 11 dólares o pueden comprar uno y obviamente sería mitad de 11 dólares así que pues ahí está y pues le voy a mostrar el recibo para que vean los cupones digitales que se aplicaron sin ningún problema y aquí pueden ver las dos pizzas que compré el arroz de green giant compré sushi porque ama mi niña le gusta el sushi así que compré sushi y dumplings así que eso lo van a ver allí pero luego pueden ver todo lo demás que compré y ahí pueden ver todos los cupones este el cupón de un dólar este del green giant ahí pueden ver dos cupones menos un dólar y luego el cupón de 3.75 que es para las velas de glade pueden ver el cupón digital de good belly el cupón digital para el casquero en farm el cupón digital de nature valley y el cupón digital para los cereales de general meals que es el churro así que esa fue mi pequeñísima más pequeñísima compra que hice yo voy a volver obviamente a comprar los pollos porque como les había mencionado anteriormente yo este compro pollo en este public cuando estaba compra uno no gratis y eso es todo espero que este vídeo les ayude recuerden darle like y luego en el próximo vídeo bye